Bienvenidos a la tercera sesión de clases de la Asignatura de Psicología General. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principales métodos de investigación en psicología. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación conocerás los métodos de investigación en psicología, como son el estudio de caso, la observación natural y la investigación por encuestas aplicadas a tu ámbito laboral. Y seguro, cuando escuchamos la palabra investigación, muchos le tememos. Sin embargo, debemos preguntarnos por qué es importante investigar en psicología y sobre todo, por qué yo, profesional de la salud, debo conocer los métodos de investigación de la psicología. ¿Acaso me son útiles en mi carrera? La respuesta es sí, por las siguientes razones. En primer lugar, porque la investigación nos ayuda a mejorar el estudio, porque nos permite establecer contacto con nuestra realidad a fin de que la conozcamos mejor. En segundo lugar, la investigación constituye un estímulo para la actividad intelectual, pues estimula el pensamiento crítico y también estimula la creatividad. Finalmente, la investigación ayuda a desarrollar la curiosidad creciente acerca de una serie de problemáticas que enfrentamos en nuestro día a día y además contribuye al progreso de una lectura crítica. En las siguientes diapositivas, cada uno de ustedes va a poder conocer estos tres métodos de la psicología y sobre todo, cómo aplicarlos en sus carreras. Antes de hablar de métodos de investigación en psicología, es importante partir aclarando qué es un método. Un método, desde la perspectiva de Hernán Casimiro Urcos en el título El arte de investigar, nos dice que un método es un conjunto de procedimientos que están formulados y organizados de manera lógica y secuencial y que el investigador debe seguir para alcanzar los objetivos de su investigación. Por lo tanto, aplicamos un método cuando seguimos procedimientos que tienen un orden, que van a ir de los más básicos a los más complejos para que de esa manera podamos alcanzar los objetivos que nos hayamos trazado. El primer método a estudiar es el estudio de caso. En el estudio de caso, el investigador hace una descripción y estudio detallado de uno o unos cuantos individuos. En este método de investigación, el investigador se sirve de una serie de métodos para poder obtener un retrato detallado y a profundidad del individuo que está estudiando. Se pueden utilizar otros métodos como la observación en la vida real, las entrevistas e incluso aplicar una batería de pruebas psicológicas para conocer a profundidad a la persona con la que estoy realizando mi estudio de caso. El estudio de caso nos ofrece ventajas como desventajas. Se identifican como su principal ventaja que nos va a arrojar una gran cantidad de información descriptiva y detallada del sujeto investigado. Sin embargo, tiene como desventaja que no se pueden extraer conclusiones generales a partir de un solo caso. Eso implica que los resultados que yo obtenga del estudio de caso no pueden ser generalizados a toda una población. Se aplican únicamente al sujeto estudiado. Ejemplo de estudio de caso, investigar las reacciones afectivas y emocionales de un paciente que ha sufrido la amputación de sus miembros inferiores. El segundo método de investigación en psicología es la observación natural. Este método de investigación implica el estudio sistemático de la conducta animal o humana en escenarios natural, más que en un laboratorio. Es decir, cuando nosotros investigadores aplicamos el método de observación natural, vamos a observar varios aspectos de la conducta de una persona con sumo cuidado, pero en el ambiente en el que dicha conducta ocurre de forma natural. Por ejemplo, quiero investigar el comportamiento de los niños durante la hora de recreo en la escuela. ¿Qué método voy a aplicar ahí? La observación natural. Este método de observación natural nos ofrece como principal ventaja de que aquella conducta que es observada en la vida cotidiana es mucho más natural, espontánea y variada. Sin embargo, tiene como desventaja que la presencia de un observador puede alterar la conducta de los participantes. Otra desventaja es que los resultados de las observaciones no pueden ser generalizadas a otros escenarios o personas. Es decir, se aplican únicamente a aquellos sujetos a los que yo observé. Y la última desventaja es que si no existe la suficiente experticia en el observador, se puede sesgar sutilmente la información de las conductas que se están observando. Finalmente, tenemos al método de encuesta. Este método es un instrumento que permite y facilita la recogida de datos. Se caracteriza porque mide cuantitativamente las características de una población mediante la aplicación de un cuestionario, que no viene a ser otra cosa que la aplicación de un conjunto de preguntas. Las encuestas permiten reflejar el pensamiento de un gran conjunto de personas para poder predecir el comportamiento, pensamientos o sentimientos de la mayoría. Ofrece entonces una visión general de las características de toda una población. Así, por ejemplo, yo puedo aplicar una encuesta para conocer el nivel de satisfacción que tienen los pacientes frente a una atención médica. El método de encuesta nos ofrece entonces como ventajas que es fácil de aplicar y es un método flexible. Además, los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las preguntas planteadas. Y finalmente, el análisis de los resultados de un método de encuesta y la interpretación de los datos es sumamente sencilla porque se vale de la aplicación y el uso de herramientas estadísticas que facilitan el procesamiento de la información, pero también tiene sus desventajas. La primera de ellas podría ser que los entrevistados no estén dispuestos a proporcionar la información deseada, con lo que se puede sesgar la información recopilada. Pero además, otra desventaja es que si las preguntas de este cuestionario están mal formuladas, pues sin duda la información que vamos a obtener va a ser errónea. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica y para ello vamos a conocer el estudio de caso que tuvo como resultado el perfil psicológico de Adolf Hitler. Todos sabemos que él fue una figura clave pues inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939 y es una figura clave en la perpetración del holocausto. Te pido que ingreses al siguiente enlace y puedas escuchar los maravillosos resultados de este estudio de caso que se realizó para poder conocer el perfil de personalidad de este personaje tan polémico. Y luego responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales características de personalidad de este personaje? Y además, ¿consideras que otro método de investigación en psicología hubiera permitido sacar el perfil de personalidad de Adolfo Hitler? Tenemos entonces como principales conclusiones de esta clase. Uno, la investigación permite la generación de conocimientos nuevos, instrumentos y técnicas que contribuyen no sólo a la formación profesional, sino también a lograr un mejor entendimiento del comportamiento de las personas. Y dos, hoy en día el uso de los métodos de investigación basados en el estudio de caso, la observación natural y encuestas están contribuyendo a la ciencia por la gran variedad de información que reúnen y organizan para la comprensión del comportamiento humano. Gracias. 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 Gracias.